. Un tiempo atrás hubo un complot Y la vileza se instaló Quien vía libre al mal dejó Pues a su hijo secuestró Un box-hol Oh, no! Oh, box-hol Insta y no sabe qué hacer Se han llevado a su bebé Si el drama vuelve a suceder ¿De quién te debes proteger? De box-hol Aquella noche el papá La puerta olvidó cerrar Y en cuanto comenzó a honcar Los box-trolls fueron a robar ¡No me vení! ¡Oh! ¡No me vení! Y siguió a los box-hols Pido ayuda, por favor Para los box-holes Venga ¡Cuidado, idiota! Vamos a matar tu van Cuídelo un montón de gamers El asco de él jamás quedó que miedo. Se lo llevaron a ingerir. Fácil fue de ti seguir. Dejaros huesos y a seguir. A cenar no debes ir con bojols. ¡Pero es mentira! ¡A los bojols! Así es la historia del pobre bebé. La acción de Timstein no imitéis. ¡Si ven su postul va por ellos! ¡Siempre hay que ira de huello! ¡Muerte al postul! ¡Muerte al postul! ¡Muerte al postul!